La Asociación Ourenzana de Ayuda al Toxicómano conmemora el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra la Droga. El objetivo primordial de esta conmemoración es la sensibilización de la población general acerca de la problemática de la droga. Para nosotros es un hito haber llegado hasta aquí, son 30 años de toda una historia de la problemática de las drogas en la ciudad. Y bueno, la verdad es que haber llegado hasta aquí con los medios que tenemos, con los pocos recursos que tenemos, pues creo que nos lo tenemos que valorar. Los actos organizados por la Asociación para conmemorar este día son los siguientes. El próximo martes a las 11 y media de la mañana habrá una concentración en la sede de Atox, situada en la calle del Paseo en el número 15. A continuación, a las 12 de la mañana, tendrá lugar una marcha hasta la subdelegación del Gobierno acompañada por la Real Banda de Gaitas de la excelentísima Diputación de Ourense. Y por último, a las 12 y media se procederá a dar lectura del manifiesto, al lado de la subdelegación del Gobierno frente al Parque de San Lázaro. Las familias de Ourense y de otras provincias tienen aquí un centro de acogida y de rehabilitación muy importante, donde sus chicos o familiares, bueno, sus chicos se pueden rehabilitar. Y que, si bien es verdad que no todo el mundo sale adelante, una gran mayoría sí. Y que el interés que se pone aquí para sacarlos adelante no lo he visto en ningún otro sitio. En estos momentos, la asociación ofrece diferentes tratamientos en los que la formulación básica de los mismos es tratar la adicción como una consecuencia, no como un problema. Y desde ahí tratar de buscar las causas de fondo. Abordar de un modo multidisciplinar la adicción, llevar a cabo un tratamiento individualizado y una evaluación y diagnóstico del perfil del usuario para derivarlo al servicio que más se ajuste. De este modo, ponen en marcha una serie de programas, entre los que destacan los de inserción sociolaboral.